De todo en mi pecho mi corazón Está llorando, llorando por tu amor Chica pretenciosa ven dame un beso Ven y calma este dolor Si algún día tú me quisieras Llenarás de felicidad Felicidad, felicidad Felicidad a mi corazón 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 Felicidad a mi corazón Dentro de mi pecho mi corazón Estoy llorando, llorando por tu amor Chica pretenciosa ven dame un beso Ven y calma este dolor Si algún día tú me quisieras Llenarás de felicidad Felicidad, felicidad Felicidad a mi corazón Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Felicidad a mi corazón Felicidad, felicidad Felicidad a mi corazón Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Felicidad a mi corazón Gracias por ver el video